Sí, efectivamente es un proyecto que lo que plantea es solicitar al Ejecutivo Municipal, le pida al Tribunal de Cuentas el reenvío de la cuenta general del ejercicio del año 2013 al Consejo Deliberante, que había sido remitida a ese órgano fiscalizador durante el año 2014. Bueno, la verdad que el debate yo lo vinculo a una instancia política inmediata que se va a dar en los próximos días, evidentemente con ánimo descalificador porque recordemos claramente que este cuerpo ya había tratado la cuenta del ejercicio del año 2013 que es la exigencia que plantea nuestra legislación. En ese momento el Tribunal de Cuentas Municipal, que es el órgano fiscalizador definido por nuestra carta orgánica, claramente había determinado y definido que la cuenta estaba ordenada, que los gastos que se habían hecho desde el Ejecutivo estaban absoluta y razonablemente expuestos, que la reestructuración de las partidas estaban de acuerdo y conforme a derecho, que no había observaciones de irregularidades vinculadas a las partidas que el Ejecutivo había ejecutado durante el año 2013 y el motivo o lo que motivara en aquel momento al envío al Tribunal de Cuentas tenía que ver con la ejecución de la partida, recordemos, 131 vinculada a subsidios, subvenciones y vencas del cuerpo donde había diferentes posiciones en relación a si correspondía o no evaluar la rendición de las cuentas. Ese es el motivo, únicamente una partida del Consejo Deliberante que es la que motivó el reenvío de la cuenta. No así las partidas del Ejecutivo, pero hoy claramente en el discurso de los bloques opositores se habla de un cuestionamiento a las partidas ejecutivas que incluso el Tribunal de Cuentas ya había avalado claramente diciendo que eran absolutamente regulares. Entonces, a mi criterio, el planteo tiene una intencionalidad descalificadora desde lo político, no de ninguna manera de otra índole. En que la cuenta tiene que ser reenviada, en que debe venir al Consejo nuevamente, obviamente es algo en lo que no nos hemos puesto porque es absolutamente lógico el planteo, no así los cuestionamientos que se están haciendo. Bueno, claro, se ha pedido que se reenvíe la cuenta, estamos absolutamente en términos para recibir los resultados. No hay una obligatoriedad del cuerpo de volver a tratar la cuenta del año 2003, eso es lo que yo quisiera aclarar, porque oportunamente se la trató. Sí, obviamente, a interés de los concejales de conocer cuáles son los resultados de los informes que se han solicitado al Tribunal de Cuentas, pero no hay ningún obstáculo para tratar la cuenta del 2014 de ninguna manera, que es la que hoy nos estaría convocando. También quiero dejar aclarado que, de acuerdo a todo lo que el Tribunal de Cuentas ha expuesto en la última reunión que tuviéramos, vinculada a la del año 2014, nuevamente hay una posición que destaca la regularidad de la ejecución de los gastos durante también el año 2014 por parte del Ejecutivo Municipal. O sea que todo lo que por ahí se cuestiona tiene que ver, a mi criterio, con un voluntarismo político y nada más.